Todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. La nueva televisión. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes. Todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangucli, un periodista sin libreto. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Qué gusto de saludarlos! Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión, a quien, como de costumbre, les agradecemos muchísimo. Nos vamos a ir a Nueva York, porque ahí tenemos a una invitada de lujo. Seguramente ya está ella por allí. Le damos la bienvenida. Señora Lidia Cortés, muy bienvenida a TV Radio Miami y Radio Miami Internacional. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Agustín. Yo ya contenta de estar acá en Nueva York por primera vez, trayendo Cultura Peruana, la Feria de los Deseos, pues, a Nueva York, en Long Island, y vamos a estar en el Consejo de Hamster este 7 y 8 de septiembre. Me imagino estará emocionada. Claro que sí, hay bastante expectativa, gracias a Dios. Estamos llegando directamente desde Perú, trayendo nuestra cultura, un pedacito de cultura, pues, a difundir a Estados Unidos. ¡Qué interesante! Esto va a ser el día de mañana y el día 8 de septiembre. Así es, mañana, sábado y domingo vamos a estar con todo lo que es la artesanía y mi miniatura, las alacitas, y ahí vamos a tener también comidas típicas, música en vivo, presentaciones folclóricas, la artesanía de todos los departamentos de nuestro país, pues, la entrada es completamente libre. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Esto es la Pachamama, una ofrenda a la tierra. Me imagino, ¿cuántos artesanos van a participar de este evento? Estamos veniendo más de 30 artesanos directamente de Perú. La ofrenda de la Pachamama, siempre hay que agradecer a nuestra santa tierra, lo vamos a hacer el día domingo. Pueden ser partícipes todas las personas que se han dado cita a esta feria, que nos visiten, y con ellos que participen en esta ceremonia de Pago a la Tierra. Este es un evento que ya tiene una trayectoria muy larga en cuanto a tiempo. Llevan 25 años de éxito. Así es. En la capital, Lima, tenemos 25 años, pero esta tradición tiene más de 400 años. Esto viene desde la pre-Inca. Este es de la cultura tiahuanaco, que abarca Perú, Chile y Bolivia. Esto viene, pues, desde muchos años, porque, por ejemplo, el Equeco se ha encontrado en los restos de la cultura tiahuanaco. Todo es un deseo. Le cuento por qué es la feria de los deseos. Porque todos tenemos un proyecto. Tal vez comprar una casa, un carro, o puedes comprar un viaje, quieres terminar tu carrera, o puedes abrir una oficina, o quieres capital de trabajo. Lo pueden encontrar en miniatura en esta feria. Lo chariamos, lo salmamos, lo rezamos, invocamos siempre a Dios, pero a los apos, a nuestra Santa Tierra, para que se les haga realidad. Entonces, entregamos con su título de propiedad, o bien con su compra y venta del inmueble. Entonces, esto tiene que tener, tiene que, estamos llamando a los espíritus, para que todo se le haga realidad. Después lo echamos, la mistura, lo chariamos, para que se lo lleve a la casa, y tiene que tener a la vista, va visualizando, hasta que se le haga realidad. Por ejemplo, estos amuletos, tenemos este trabajo para el amor, y esto lo pueden llevar en la cartera. Esta feria es una fiesta de fe y esperanza, porque este viene de muchos años, es una cultura peruana. Por eso lo hemos trasladado acá a Nueva York, en Long Island, vamos a estar en el Taus de Hempstead, este mañana y pasado mañana, pues, ofreciendo todos estos deseos a la comunidad, a la comunidad de Estados Unidos. Pueden venir de todo sitio, pues, conocer nuestras tradiciones, y nuestras costumbres, acá van a estar los yatires, los sacerdotes andinos, haciendo la ceremonia, también curando. Hay veces, se nos va el ánimo, ellos son, curan esas, esos males que nos aquejamos, aquejamos, ¿no? También vamos a tener la gastronomía peruana, la comida, vamos a tener el chayo al palo, vamos a tener también la comida de la costa, de la sierra. Pues, los invitamos, hay también presentaciones folclóricas, hay música en vivo, nos está acompañando también el cantautor, es Saddam, que va a estar cantando, pues, la entrada es completamente libre. También agradecer al super, al, al supervisor, Dan Cleibain, por habernos dado esta oportunidad, para poder organizar, a la señora Marina, que ellos nos han dado este espacio, nos han apoyado, para poder organizar esta Feria de los Deseos, y traer un pedacito de nuestra cultura peruana. Interesantísimo. Lidia, cuénteme, porque mucha gente, de repente, no identifica algunos términos, que son propios, pero que son generalizados en el mundo, de otra manera, por ejemplo, los yatires, serían los curanderos, ¿verdad? Claro que sí, son los curanderos, no son chamanes, son los yatires, los curanderos, que hacen la ceremonia, el pago a la tierra. Bien. ¿Esto, esto conjuga, a, a, a distintas comunidades? Ese es del altiplano, ese es, netamente, del altiplano, Dios a lo sol, siempre a la Pachamama, y nosotros seguimos con las tradiciones, claro, que no nos olvidamos de Dios, primero de Dios, este es un complemento. Qué interesante. Bueno, la veo entusiasmada, la veo alegre, la veo muy contenta, y seguramente, estará segura de un éxito absoluto. Claro que sí, hay bastante expectativa, gracias a Dios, esto va a ser un éxito, por primera vez, estamos abriendo, las puertas, en Estados Unidos, para esta feria, por. De Perú. Bien. En Estados Unidos, hay muchos peruanos, y una colectividad peruana, derramada por todo el país, por lo tanto, podríamos invitarlos, aquellos que quieran, llegarse hasta allí, hasta Nueva York, y que sepan que el día, tanto el día 7, como el día 8, va a haber esta, es que es una especie de feria, ¿verdad? Es una feria, que se llama la feria de los deseos. De los deseos, la feria de los deseos, y va a haber allí muchos artesanos, va a haber música, va a haber comida, va a haber, o sea, se va a pasar, ¿de qué hora, qué hora va a estar abierto el 7 y el 8? Estamos, eh, desde las 12 del día, hasta las 7 de la noche, los dos días, pues, invitamos, también, todos los que, que nos están viendo, que vengan, pues, a esta feria de los deseos, ya que estamos, en Estados Unidos, algunos no pueden ir a Perú, porque en Perú, es un éxito, hemos estado en Lima, y vamos a estar para diciembre en Lima, los que no pueden viajar. bien, Lidia, realmente, a usted, y a todo su equipo, que me imagino que debe ser mucha gente, que trabajó, fuertemente, para lograr este objetivo, esta presencia, Nueva York, le deseo la mejor de las suertes, y cuánto daría yo, por darme un saltito, desde Miami, a Nueva York, para acompañarlo, pero bueno, estamos muy cerca de esto. Muchísimas gracias, nosotros también, estamos muy agradecidos, para todo el equipo, que hemos trabajado, es un año, un año hemos trabajado, porque el año pasado, nos ha dado, el, es un gran equipo, pues hemos trabajado duro, y estamos sacando adelante, porque la verdad, también agradezco, a todos los que nos han apoyado, acá en Estados Unidos, como la señora Cher, Milé, esto, la señoría anteriormente, ya mencioné, a la señora Marina, a Sakita, al señor Clay, también al señor, que se ha dado, el señor José, la señora Margarita, porque acá tenemos, un montón de personas, que nos han apoyado, ya sería nombrarlo, porque somos, un gran equipo, que estamos trabajando, para sacar adelante, esta feria, internacional, maravilloso, maravilloso, y además hay que sumar, la conexión que va a haber, el mundo, pero aquellos, que están muy cerquita, de Nueva York, pueden acercarse, Lidia, muchas gracias, por estos minutos, hay muchísimas, gracias, muchísimas gracias, por la cobertura, estamos, estoy muy agradecida, muchos deseos, para usted, para todo su equipo, muchos, bien, nosotros hacemos, una pausa, venimos enseguida, realmente, da gusto, poder, dar a noticias, como estas, que de repente, a veces tenemos tantas, de mala onda, esta de buena onda, esta de buena, tiene, tiene, una transferencia, de emociones, para todos los peruanos, que van a hacer, esta posibilidad, de acercarse hasta allí, esto va a ser, entonces, el 7 y el 8 de septiembre, en Nueva York, hacemos la pausa, y venimos enseguida.